Bien, señores, vamos a darle un fuerte aplauso hoy viernes. Canta en vivo, como siempre, Diego de Sanzo. Hola, Diego. Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Amigazo. Qué pinche, hermano. Qué lindo Luquete. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo bien, como siempre. Muy contento. En este programa, viste que siempre digo que trae suerte. Sí. Le escribí al Papa, le mandé mi disco. Y esta semana recibí una carta de él. ¡Qué lindo! Sí, sí, felicitándome por la canción. De Francisco. Por hoy va a ser un gran día por este tema. Claro, el hit. Sí, sí. Me mandó un rosario de regalo. Qué lindo. Así que estoy muy feliz. Y bueno, obviamente que esta sección se la voy a dedicar a él. Bueno, me encanta. Aparte, viste que el Papa, a ver, por esta cosa de la cercanía, es como que le da bola en el buen sentido. Digo, a todo el que se le acerca. Es increíble. O sea, me parece que hay una apertura con eso buenísimo y me encanta que te haya ido bien con... Es increíble. La verdad que muy contento y ya vamos a ir a verlo, seguramente. Pero bueno, esta es una previa que hicimos, un camarógrafo amigo, le llevó el disco en mano. Y bueno, la verdad que fue una emoción. Bueno, me alegra mucho, Diego. Sí, muy contento. Contame, ¿te estás presentando dónde? Sí, esta noche estamos en Lanús, mañana en Caseros, el domingo estamos en La Plata. Ajá. Y tenemos un julio que arranca con todo. Sí, señor. Con todo, tenemos más de 20 shows y termino en La Costa el fin de mes. Lo termino en Villages, en Pinamar. Ay, claro, me encanta. Así que muy contento. Y bueno, el Teatro Astral, el 4 de diciembre. El 4 de diciembre, en el Teatro Astral, Diego de Sanzo canta en vivo. ¿Y quién nos vas a hacer? El clásico. Vamos a hacer un gran día. Déjenme mandar un saludo a la familia Barraza, a Sergio Barraza, a Raquel y a mi amiga Beatriz Espreñú. Un beso grande. Para todos, un besote grandote. Canta en vivo, en Informadísimos con las chicas. ¿Vamos a bailar? Sí. Diego de Sanzo, vamos a la música. Vamos. Hoy va a ser un gran día. Hay que vivirlo con alegría. A ver, las palmas arriba. Vamos. Eso. Cuando comiences tu día muy mal, y la tristeza te empiece a ganar, punta tus fuerzas y ponte de pie. Vas a sentir que algo bueno vendrá, cuando camines, veredas por la oscuridad, y sientas que un encierro te consumirá. No dudes, prueba y extiende tu patrón, siempre un amigo a tu lado va a estar. Si ves el cielo y no encuentras el sol, y sientas que todo va a terminar. No olvides nunca que hay que tener fe, y así lo malo no te alcanzará. Hoy va a ser un gran día. Hay que vivirlo con alegría. Y hoy va a ser un gran día. Que las penas no te amarguen la vida. No, no, no. Hoy va a ser un gran día. Arriba, chica, vamos. Y si alguna vez cometiste un error, y sin querer no causaste dolor, nunca es tarde si quieres cambiar, la vida te da otra oportunidad. Y si hay personas que siempre te ponen mal, te hacen sentir que sos nada, y te hacen llorar, hay que reír e ignorar esas penas. Así todo lo malo pasará. No ganas nada poniéndote mal. En esta vida siempre hay que luchar. Y si se derrumban toda tu ilusión, en la esperanza está la solución. Vamos. Hoy va a ser un gran día. Hay que vivirlo con alegría. Y hoy va a ser un gran día. Que las penas no te amarguen la vida. Hoy va a ser un gran día. Hay que vivirlo con alegría. Y hoy va a ser un gran día. Vamos. Que las penas no te amarguen la vida. Hoy va a ser un gran día. Hay que vivirlo con alegría. Y hoy va a ser un gran día. Y hoy va a ser un gran día. Hoy va a ser un gran día. Hoy va a ser un gran día. Arriba, vamos. Hoy va a ser un gran día. 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 Sé que...